Música En este video, revisaremos el registro y evaluación de las competencias genéricas. De acuerdo con el modelo educativo de la Universidad 2013, el perfil de egreso de la totalidad de los programas educativos comparten 21 competencias genéricas, agrupadas en cuatro categorías, cognitiva, metacognitiva, de relaciones sociales, informática e informacional. En la primera categoría, están las competencias vinculadas con los procesos cognitivos, tales como recuperación del conocimiento previo, comprensión, análisis y aplicación del conocimiento. En la segunda, las competencias correspondientes a las capacidades para valorar la cantidad y la calidad del conocimiento. En la tercera, están las asociadas con la construcción de las relaciones sociales. Y en la cuarta categoría, las competencias para manejar las TIC, así como las referidas a las habilidades para determinar la cantidad y calidad de la información. En los espacios universitarios, las 21 competencias genéricas se construyen a partir de la gestión de actividades curriculares y extracurriculares, asociadas a la planeación didáctica, tutorías, asesorías, servicio social y prácticas profesionales. Para garantizar que los estudiantes las desarrollen cabalmente, cada unidad académica establece antes de la gestión del proceso educativo lo siguiente. Las competencias genéricas por semestre y por etapa. Las competencias genéricas que a cada unidad de aprendizaje o dependencias universitarias les corresponde trabajar. Así como el responsable, ya sea docente o responsable de servicio social, de coordinar el registro y evaluación de las competencias genéricas. Los programas analíticos provistos de secuencias didácticas diseñadas con actividades que coadyuven al desarrollo de las competencias genéricas y de las profesionales. El programa de trabajo de la gestión de las competencias genéricas de los tutores, así como de los responsables de los servicios sociales y de las prácticas profesionales. Posteriormente, durante la gestión de las unidades de aprendizaje, los docentes realizan las actividades asociadas a las competencias disciplinares, sin perder de vista que a través de estas se desarrollan las genéricas. Es decir, los docentes identifican tanto el momento como las actividades que propician la construcción de las competencias genéricas. Por otra parte, los responsables de las tutorías y del servicio social también gestionan las competencias genéricas de acuerdo con el plan de trabajo elaborado. Registro de competencias genéricas. Para dar constancia de la construcción de las competencias genéricas, los docentes registran las actividades que propiciaron dicho logro, así como la fecha, el producto y los instrumentos de evaluación. Volviendo a nuestro ejemplo, en este formato tenemos la actividad que es un trabajo de campo sobre el análisis de suelo, misma que vimos en trabajos anteriores. La competencia profesional, en donde se encuentran señaladas en color negrita y en otros colores las palabras claves que alinean la profesional, la genérica, el producto y la evaluación. Si observas el producto, es un proyecto y, a su vez, ese producto es una evidencia de la competencia genérica, formula y gestiona proyectos sustentables de impacto regional para mejorar su formación científico-académica, así como la calidad de vida de las comunidades o beneficiarios de la operatividad de los proyectos. Las palabras señaladas en verde alinean la competencia genérica con la evidencia. Las palabras señaladas en rojo alinean la competencia profesional, la genérica a través de la sustentabilidad, el producto y también las señaladas con negrita y subrayadas, la profesional, la genérica, el producto y la evaluación. Para los lineamientos evaluativos, hay que considerar que el carácter de la evaluación en las competencias genéricas es fundamentalmente cualitativo y esto será supeditado a establecer grados o niveles de dominio, que pueden ser básico, intermedio o avanzado, y los vas a construir a través de una rúbrica. También, o de manera opcional, si requieres la evaluación cuantitativa, pudieras establecer rangos de la escala, por ejemplo, avanzado de 8 a 10, intermedio de 5 a 7, o básico menor de 5. Los instrumentos que puedes utilizar, además de las rúbricas, son las guías de observación, escalas de estimación y listas de cotejo. Recuerda que lo más importante del proceso de evaluación es su valor formativo, y ahí es precisamente donde la realimentación tiene un papel medular para esto. Para el registro, evaluación y seguimiento del logro de las competencias correspondientes a periodos semestrales, mensuales o semanales, se recomienda tomar en cuenta la fecha, las actividades, las competencias genéricas y las evidencias señaladas en el cuadro anterior. Como puedes ver, el seguimiento y la evaluación de las competencias es un elemento fundamental para tus programas analíticos y secuencias didácticas. Como opción, podemos establecer un valor formativo de las competencias genéricas como 20% y el de las competencias disciplinares como 80%, aunque al ser una propuesta, está sujeta a modificaciones, así como a los criterios que determinen para dicha evaluación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!